Hoy comienza una nueva era, la era DirecTV Cinema Plus. Una apuesta por el futuro con el objetivo de apoyar al cine latinoamericano en todos sus aspectos. Participamos en los festivales más prestigiosos de la región, apoyando los estrenos locales y películas independientes, buscando lograr que cada festival sea una puerta de entrada para cada uno de los jóvenes cineastas que buscan su sueño. Buscando oportunidades para apoyar las producciones grandes y pequeñas del cine local, sea para su producción o estreno e incrementar el número de producciones en la región. Ofrecemos el canal OnDirectTV y el portal DirecTV Cinema para la difusión de films realizados en la región, promoviendo las nuevas generaciones de cineastas latinos a través de becas para su formación y desarrollo, dentro y fuera de su país. Porque nuestro cine va primero, DirecTV Cinema Plus quiere llevar cada sueño a una pantalla, cada pantalla al mundo y que el mundo sepa, conozca y aplauda el nuevo cine latinoamericano. DirecTV Cinema Plus.